y cuando entras y cierre la puerta cierre la puerta pero este la puerta ¿No? Estamos con donde dormir. ¿No? ¿No? Y después... ¡Ah! Se subió. Se subió la parte. Bueno. Bueno. No me quiso. ¿Saúl? ¿No necesitaría el fuego? ¿No se fue? No se... O sea... ¿No fue? Eh... Ok. Se me está que su... Que... Gracias, Claudia. Por favor. Pues que no le pregunté quién era el problema. Que estaba en el comprador. Ay. Gracias. Gracias. ¿Ella le pregunté por él? ¿No? Sí. ¿Pero quién es? ¿Quién se quedó? ¿A quién van a llevar? O sea... Síii. ¿A quién van a llevar? No, por favor. ¿A quién van a ir? ¿A quién van a llevar? ¿A quién van a llevar? No, vamos a verlo. Así que la... Como ya tengo... Lo que voy a llevar.